Tras presuntamente no respetar una señal de alto, un elemento de la Guardia Nacional terminó colisionando a un motociclista, quien perdió la vida en el hospital. Los hechos tuvieron lugar en el municipio de Ticimín, ayer jueves 14 de octubre, alrededor de las 5 de la tarde. En un proyecto a realizarse en varias etapas durante dos años, se construirá un viaducto elevado en Puerto Progreso. La vía tendrá una longitud de 810 metros de la vialidad de salida y de 187 metros la vialidad de acceso y por la que se estima circularán un promedio diario de 20 mil vehículos en ambos sentidos del cuerpo de la vialidad. Para reactivar la inversión y ampliar las opciones de transporte público, mejorar la calidad en el servicio e implementar formas alternativas e integrales de movilidad para el Estado, el gobernador Mauricio Vila Dosal sostuvo en Madrid reuniones con diversas empresas dedicadas a la innovación en movilidad y gestión de sistemas de transporte incluyentes y sostenibles. La Secretaría de Salud de Yucatán reportó 182 nuevos casos de COVID-19 en la entidad. Desde el inicio de la contingencia sanitaria, 74.146 personas han dado positivo a la enfermedad. Asimismo, se informó de 12 fallecimientos, sumando 6.171 muertes a causa del coronavirus. Luego de un año y medio de restricciones por la pandemia de COVID-19, la frontera entre Estados Unidos y México se reabrirá a partir del 8 de noviembre. El canciller Marcelo Ebrard confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter, desde donde señaló que esta medida aplicará para personas vacunadas. A partir del próximo lunes, la Ciudad de México ingresa en semáforo epidemiológico verde, anunció el gobierno capitalino. Como parte de las medidas que se modifican, los centros nocturnos como antros, bares y salones de eventos sociales podrán operar hasta la una de la madrugada con un aforo del 50%. El presunto delincuente que atacó a los tripulantes de una camioneta en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México perdió la vida en el hospital al que fue trasladado. El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch confirmó que el agresor, quien presuntamente manejaba la motocicleta que persiguió a la camioneta, murió tras ser resultado lesionado al repelerse el ataque.